En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP. Solucionamos todo. Contame qué te significó para vos, más allá de la realidad que no dependía de sí mismo, el enfrentar como técnico de la selección transandina en la última fecha a Uruguay, a tu país. ¿Qué te significó interiormente? En realidad, nosotros habíamos jugado un partido de Copa América antes, que se habíamos empatado uno a uno, y ese día sí, como que fue difícil instrumentarlo, sí. Saludé al maestro, saludé a Celso, a Mario, bueno, yo con Mario lo había dirigido, yo había trabajado conmigo, al profe, a algunos jugadores. Después vino Luis, incluso antes de Luis Suárez, vino a saludarme, ahí específicamente antes de empezar. Incluso habíamos hablado por teléfono el día antes o el día después, no me acuerdo ahora cuándo fue. Y el himno y todo eso, para lo cual, por lo menos yo no estaba preparado. No sé si hay una forma de prepararse para eso. Alguna vez hablé con Marcelo Tullovic, que le había pasado siendo entrenador, jugador físico de Costa Rica en aquel repechaje, todas estas cuestiones. Y bueno, no, ese día fue complicado. Este último partido, y la verdad que no, porque estábamos tan contaminados en la necesidad de resolver favorablemente nuestro partido. Y además, esperar algún resultado externo que nos favoreciera, que no me dio ni para ponerme a pensar, sí, cante el himno, ahí más o menos, qué sé yo, pero no lo viví. La verdad, era como si hubiera jugado contra cualquier otro, sinceramente lo digo. Claro, claro, claro. En ese partido con la Copa América, que yo no lo recordaba, mirá, fue el primero que empataron. ¿Ahí sí cantaste el himno? ¿Te sentiste como un uruguayo más la hora de luego? Yo creo que sí. ¿Viste que es una cosa que mucha gente te pregunta y todo? Yo, a ver, canté el himno como lo canto habitualmente, sin ninguna cosa rara, y con el himno chileno, obviamente lo garabateo porque no lo sé todo exactamente, pero algunas estrofas y algunas, y es muy emotivo además también, entonces en algún momento también, porque sentía que, repito yo, en el caso de Chile no fue solamente una actividad profesional para mí, yo siempre sentí un sentido de pertenencia porque así me lo hicieron sentir, y a mí me parece muy importante. Entonces, bueno, de alguna manera también participé, repito, de ese momento, que es un momento, bueno, medio mágico, ¿no? Yo creo que todos alguna vez de niño nos imaginamos en un mundial con la camiseta de Uruguay cantando el himno, eso es una cosa que pasa por todos, ¿no? Es una cosa lógica.